Buenas tardes a todos, bienvenidos. Saludo a toda la gente de Pebanjoz que nos hace el aguante, a la gente de La Pampa, a la gente de Neuquén y Mendoza. Gracias amigos. No paso, y que te monten los perros, de eso no me acuerdo. No paso, no paso, puede que tengas razón, pero no grites así, que me duele la cabeza. Yo te quiero solo a ti, para mí tampoco hay una, pero si te hace feliz. Sabes que estuve con otra, vamos a decir que sí. Pero no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo, no paso, eso no paso. Yo no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo, no paso, eso no paso. Ahora sí, a los amigos de Puerto Madryn, beso enorme y gracias por el aguante de siempre. ¡Báilalo! ¡Sol! Gracias a los productores, se lo aguanten. No recuerdo lo que hice de eso que te hice, no paso, no paso. Y que te monten los perros, no paso, no paso, puede que tengas razón, pero no grites así, que me duele la cabeza. Yo te quiero solo a ti, para mí tampoco hay una, pero si te hace feliz. Sabes que estuve con otra, vamos a decir que sí, pero no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. ¡Báilalo! 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 Eso no paso, eso no paso, eso no paso. ¡Báilalo! 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 Y no quiere un niño que no sepa nada Y prefiere un tipo que le dé la talla Y no quiere un niño que no sepa nada Y prefiere un tipo que le dé la talla A ella le gusta, le gusta a mayores De los que llaman señores De los que le abren la puerta y le mandan flores A ella le gusta más grande Que no le quepa en la boca Lo beso que quiera darle y que se vuelva loca 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 CC por Antarctica Films Argentina